Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que Pilar Montenegro reaparece tras su retiro del medio del espectáculo Así es, algo que nos ha dejado bastante sorprendidos Y ya te ampliamos más sobre esta noticia Mientras tanto, si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando Y es que la cantante Pilar Montenegro, luego de que se retirara abruptamente de los escenarios y del medio artístico en 2015 Ha vuelto a aparecer en las redes sociales y su aspecto causó emoción entre sus fans Quienes a pesar del tiempo, ya pasado alejada del ojo público, aún la extrañan y le guardan mucho cariño La intérprete de quítame ese hombre puso para la foto donde se retrató con su acompañante A quien le agradece por cuidarla según se lee en la descripción de la instantánea ¿Cómo sufrimos? Gracias por siempre acompañarme y cuidarme Querido Tony, feliz navidad atrasada, mis adorados, los amo Hashtag Pilar Montenegro Dice el corto mensaje de Pilar Pero no fue todo, ya que a juzgar por la imagen, varios de sus seguidores coinciden en que Pilar luce mejor que nunca Alejada del medio del espectáculo, aún no dejan de extrañarla Dice que la ex integrante del grupo Garibaldi en 2015 dio sus últimas presentaciones Y fue durante criticada por estar supuestamente bajo la influencia del alcohol en una de ellas Sin embargo, en una entrevista que dio por Ventaneando a finales de ese año Aclaró que no estaba ebria, sino que padecía una enfermedad productora de estrés que le hacía sentirse mal Empezó con vértigo A Mariano en el escenario Tiene cansancio, dolor muscular Comentó La cantante no quiso dar el nombre a su enfermedad Sin embargo, declaró que se retiraría de los escenarios por esta situación Asimismo, su ex compañero de Girardí, Charlie López, en julio de 2019 Explicó cuál es la situación de Pilar Montenegro Según él, ella se encontraba en Acapulco descansando y un muy bien de salud Hablé con ella hace 15 días, dijo en ese entonces Ella va mucho a Acapulco a descansar y está muy bien Yo la vi muy bien ¿Qué te pareció esta noticia en Periódico Viral? Comenta con nosotros Dale me gusta Suscríbete ya Activa la campana de notificaciones Para que estés centrado en las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!